Y yo te lo digo porque, a The Bible, ¿sabes lo que dice? Hay de aquellos, hay de aquellos que se meten, que se meten con estos pequeñitos, con estos pequeñitos, es mejor no haber nacido. Así dice Jesús de Nazaret en su palabra. Hay de aquellos, te lo voy a explicar para que lo gaspe en la mente. En inglés o lo que sea, porque eso ya se traduce en inglés, en Google o en todo lo que sea, en Twitter ya se traduce eso. Tú lo traduces. Pero voy a poner esto otra vez, repetir, repetir. Hay de aquellos que se meten con algunos, con algunos, no yo, con algunos de estos pequeñitos, es mejor no haber nacido. La palabra. Tenga cuidado con quien usted se mete, con los ciegos de Dios. Los ciegos de Dios, las ciegos de Dios, es para ayudarlo. Es para ayudarlo, no haber edad de persecución y maltrato. Como un chico de sinvergüenza, desgraciado en Siria, matando a los cristianos. Los sirios van a tener el juicio de Dios. La Biblia dice que se va a desaparecer, completo en país de Siria. La Biblia dice que se va a destruir. La Biblia dice que se va a destruir el juicio de los ejércitos. La Biblia dice que se va a destruir el juicio de Dios, es para ayudarlo, levantarlo, darle la mano. La Biblia dice que se va a destruir el juicio de Dios. El juicio de Dios es acabarlo. ¿Te está mal, hermano? Te está mal. Le llevamos palabras de vida a usted. Y aliento. Y usted maltrata a los cielos de Dios. Usted es sinvergüenza, ¿sabe? Usted es un mismo sinvergüenza desgraciado. Sinvergüenza desgraciado. Por lo menos sinvergüenza y desgraciado. Bueno, qué caramba. Una persona así. Una persona así. Si Dios tiene misericordia. Es mejor, si Dios tiene misericordia, te salvo y pasa con ficha. Si Dios no tiene misericordia, te va a llevar el diablo mismo. Eso fue a Pablo. Y a muchos más que estaban ahí adentro. Pero tú. Pero tú. Si Dios quiere tener misericordia sobre ti. Si Dios no quiere tener misericordia, te va a llevar el diablo mismo para las paredes de infierno. Allí te va a quedar allí. De allí. Allí te va a quedar. Allí. Sufriendo y abajo. Tú vas a tu vida. Te gesto. Hasta ahora. Tenías toda tu vida allí. Y viene una cosa. Te voy a decir otra cosa. ¿Sabes? Cuídate, ¿sabes? Tú no tienes ahora mismo protección. Tú no ahora, en estos momentos. Tú no tienes protección sobre esa enfermedad allá afuera. Sobre el COVID. Tú no tienes protección. A ti lo que te está pasando es que yo estoy tratando contigo. El Señor Jesús de Tazaret te está tratando contigo. Y tú haces tiempo. Estás aguantando el llamado de Dios. Estás aguantando el llamado de Dios. Estás aguantando que Dios te está llamando y tú no quieres responder el llamado de Dios. Dios te está llamando grandemente. Me dices ahora Jesús de Nazaret a ti. Y Dios te está llamando y tú no quieres responder el llamado de Dios. Deja el jueguito. Deja el huequito de religiones y cosas. Ayúdenme a ganar eso, hermano. Responde el llamado y ponte cero en la brecha. Vete a una iglesia. La iglesia que esté abierta de poder y autoridad. Que dé doctrina. Conságrate a Dios. Conságrate a Dios y busque las vidas allá necesitadas y ayúdelos allá en los presidios mismos. En los presidios, hospitales, clínicas, donde sea. En su casa mismo, en su familia y en sus vecinos. Eso es lo que tiene que hacer. Y no esté molestando el que sea molestando. Y haciendo otras cosas no tiene que hacer. Estamos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Tiempos de rastro. Tiempos que las cosas ya están cumpliendo una a una. Las plagas, esa plaga que cayó ahora, está en la palabra. Jesús lo dijo. Esa plaga que vino a Jesús, Dios, esa plaga. Y otras profecías más. Y van a venir cosas más peores, ¿sabes? Van a venir cosas más peores. Y más peores. Y en el 2020, prepárate para el 2025, ¿sabes? Prepárate una testa para el 2025. Y va a venir unas cosas tejibles para este país, ¿sabes? Pero una cosa tejible. La iglesia dice, ¿sabes qué sabía? La iglesia dice que cogerán a los montes. En los tiempos vienen a dar más el futuro. Cuando pasa que cogerán a los montes a pedirle a... Bueno, eso es el desastre, hermano. Es un desastre. Eso es un desastre. A buscar ayuda y no podrán. A buscar ayuda. A buscar hasta los montes y no podrán. Se matarán ellos mismos. Así es la Biblia, hermano. El rato viene después. El rato viene primero. El rato va a arrebatar Jesús. Su iglesia, entonces viene la gran tribulación. Es una cosa. Pues si tú no crees lo que vino ahora, que hay un montón de muertos. Mira esos hijos italianos. Desgraciados, impíos. Mervensos, malos. Ricos y millonarios. Arriba tirando dinero. El ruodoro, no sé lo que es. Y los pobres abajo recogiendo. Porque ya los chavos ni los salvaban. Ni los chavos los salvaban. Ni los chavos de los millones no los salvaban a ellos. Solamente había uno que lo podía salvar a ellos. Cristo Jesús. Y esa enfermedad se la quitaba. Porque si tú te metes y tú millas a Dios. Tú millas a Dios ahí de verdad, de verdad. Tú millas a Dios. Y clama a Dios. Y clama a Dios porque Dios. Dios es un Dios bueno, hermano. Dios es un Dios bueno. Lo que pasa es que permitió eso. Permitió esa enfermedad. Y el diablo entró con esa enfermedad. Aunque fue una profecía que vino Cristo. Pero el diablo la tiró. Esa enfermedad. Por el pecado, la maldad de este mundo. Un mundo pecaminoso y malo, perverso. Un mundo extraveado. De tantos patos. Patas. Criminales. Asesinos. Malos. No hospedadores. Un montón de cosas. Miles de cosas. Miles de cosas. Son malos. Jesús lo dijo. Que no había ninguno malo. Ni uno bueno. Eran malos todos. Aunque en otras partes dicen que el sol sale para buenos y malos. Eso fue en la tiempo más atrás. El salmista lo dijo así. El salmista David lo dijo así. Que había. Que habían. Que el sol salía para buenos y malos. Pero Cristo dijo otra cosa. Uno se le acercó y le dijo una pregunta. Y Jesús dijo. Que todo el mundo era malo. Que solamente Dios era el bueno. No era Dios. Eres bueno. Casi malo. De la brecha hermano. Convéntese a Cristo hermano. Y si usted está ahí ahora mismo. Por esta pantalla. Ahora mismo. Acepte a Cristo como un ser salvador. Antes que sea tarde. Mi hermano. Antes que el COVID. O lo que no sea COVID. Un SIDA. O lo que sea. De una mujer enferma. O lo que sea. De otro pato por ahí. Enfermo también. O lo que sea. Contraía su cuerpo. O lo que sea. Una enfermedad de cáncer. O lo que sea. O una puñalada. O un tiro. O lo que sea. Y esté en la muerte ahí. Acepte a Cristo ahora mismo. Acepte. Para que la misericordia de Dios. Y el plan del diablo. Se agota por el poder. De Jesucristo Nazaret. Ahora mismo. Acepte a Cristo. Acepte a Cristo. Acepte a Dios. Acepte a Dios. Y sea dado por la sangre de Jesucristo. Diga esta palabra. Diga esta palabra. Cuando usted esté ahí. Los que estén ahí. Los que estén ahí. Que quieren aceptar a Cristo. Diga esta palabra. Padre. En el nombre de Jesús Nazaret. En el nombre de Jesús. Cristo amado. O Jesús. Padre. En el nombre de Jesús. Diga usted esa palabra ya. Padre. En el nombre de Jesús. Yo acepto a Cristo. Como único salvador. En estos momentos. Tu sangre me lava a mí. Mi corazón. Y echo fuera a todos esos diablos. En el nombre de Jesús. Y voy para la iglesia. Con mi biblia y todo. Y cuando haga el cambio. Tiene un proceso. O haga un cambio completo en mi vida. Y si no hago un proceso. Pues. Tiene un proceso. Por tantas cosas que pasan. Porque a veces tenemos procesos. Pues sigue para adelante. Y sigue para adelante hermano. A veces tengo la mente. Tú sabes. En otras cosas. Por hacerte a Cristo hermano. El llamamiento digo. Hacerte a Cristo. Está esto malo hermano. Está esto malo. 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 Te lo digo hermano. Está esto malo. Hasta los mismos pastores. Los mismos pastores. Los pastores que están arriba. Que son columnas de los Estados Unidos. Están medio no sé. Y todos los pastores del mundo. Los pastores. Los que no son pastores. Con pastores. Pastoras. Siervos. Siervas de Dios. Mira. Hasta los mismos que son líderes religiosos. Están confundidos hermano. De esto que está pasando ahora. Hasta políticos mismos están confundidos. De lo que está pasando hermano. Tenemos que buscar la mano de Dios. Que nos proteja hermano. Dios te me diga este boleto de fábrica. No puede ser ahí señor.